Cristiano Ronaldo, a sus 39 años, celebró su cumpleaños marcando un gol en el partido contra Alfaija, demostrando su continua calidad en el fútbol. El gol llegó en el minuto 81 después de una excelente combinación con su compañero Brozovic. Este fue el primer gol de Ronaldo desde que cumplió 39 años y ayudó al Alnácer a avanzar en la Liga de Campeones Asiática. Aunque solo marcó él, el equipo tuvo varias oportunidades para ampliar la ventaja, pero no lograron concretarlas. La victoria les dio una buena posición para su próximo encuentro y la competición. Después de este triunfo, Cristiano Ronaldo continuó demostrando su importancia en el equipo, liderando con su experiencia y habilidad en el campo. El entrenador del Bayern, Thomas Tuchel, admitió después de perder contra la Lazio que su equipo aún no ha encontrado la clave para desbloquearse. Tuchel reconoció que las recientes derrotas han afectado al equipo y que en el partido contra la Lazio cometieron errores que les costaron el juego. Se negó a hablar sobre su futuro en el club y se centró en analizar el rendimiento del equipo en el partido. Tuchel también elogió la actuación del jugador italiano Ciro Immobile, quien marcó el gol de la victoria desde el punto penal. Además, Tuchel subrayó la importancia de aprender de las derrotas y mantener la concentración en el siguiente partido. Heron Rothen critica duramente el desempeño de Leo Messi en el PSG, argumentando que nunca estuvo a la altura y que incluso ha disparado contra el club y el país desde su salida. Rothen sugiere que si Messi participa en los Juegos Olímpicos de París 2024, debería ser silbado por los aficionados para mostrar su descontento con la falta de respeto que ha mostrado hacia Francia y el PSG. Rothen también señala que Messi firmó con el PSG con la intención de brillar en el mundial y no mostró suficiente compromiso con el club y el país, que su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas. 12 ultras del PSG fueron detenidos cerca del Parque de los Príncipes por planear un ataque a seguidores de la Real Sociedad. Se identificaron como pertenecientes a la extrema derecha y tenían prohibido el acceso al estadio. La policía aumentó la vigilancia debido a la posibilidad de enfrentamientos entre las dos aficiones. Los arrestos ocurrieron en el centro de París, donde un grupo de seguidores de la Real estaba tranquilo hasta que fueron abordados por los hinchas del PSG con capuchas y bengalas. Tras los arrestos, las autoridades francesas reforzaron la seguridad en los alrededores del estadio y tomaron medidas adicionales para garantizar la seguridad durante el partido. El PSG liderado por Mbappé derrotó a la Real Sociedad en un partido donde los errores de marca y la brillantez del delantero francés marcaron la diferencia. A pesar de un inicio prometedor por parte del equipo de Imanol, los fallos defensivos permitieron que el PSG tomara ventaja. La Real, que había tenido un desempeño sólido en la fase de grupos de la Champions, se vio superada por la calidad del rival y su falta de eficacia en ataque. El partido dejó al descubierto las debilidades defensivas y la falta de contundencia ofensiva del equipo español, que atraviesa un momento complicado en la liga y ha tenido problemas para marcar goles. El estado de Modric está en declive, ya que su tiempo de juego se ha reducido drásticamente, jugando solo 36 minutos en los últimos partidos. Ha caído al puesto 16 en minutos jugados y lleva 20 partidos sin ser titular. Este descenso en su rendimiento ha generado un debate sobre su futuro en el equipo. Modric mismo reconoce que su situación es merecida, pero destaca su compromiso con el Real Madrid. Aunque hace un año estaba en una situación contractual similar, sus minutos de juego este año son considerablemente menores, un 26% menos que el año anterior en esta misma etapa de la temporada.